Música Mira, esta es la música Chicos, fantástico Dani, ahí es donde sucede la magia ¿Cachai? Ahí en la película nos aparece como que está nevando en una situación que nos va a nevar ¿Ya? Ok Magia Entonces, necesito que esa parte se destaque mucho más el violín Vamos Por favor Música 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 En este capítulo tienes el privilegio de estar hablando con uno de tus personajes No me dejarás hablando solo, ¿no? Música 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 Música